I'm a real hooligan Vamos bien pedido puta solo pa' bregar Me crea una galiputa no supereta La grepia en este jack y eso no hay la empaqueja I'm a real hooligan Vamos bien pedido puta solo pa' bregar Me crea una galiputa no supereta La grepia en este jack y eso no hay la empaqueja La calle me llama y me deja loquito perdido Toda la ropa cara que pillo en mi vida fue pa' algún partido El primer polo tono de manito cuide que no fuera partido Me ayuda la polla me envía la ropa al Ivancho pa' todos los partidos Pero me río que iban los tíos to' por lo mío Ese chanda que llevas de serio está chino y yo hago que sea mío Si no sangra conmigo cabrón ya no me fío Eres mi hermano si estás en la mala jota en detenío Le follen a Gucci, le follen a Tucci, le follen a Nike No soy un guay, pero tu novio da like Quieren verme muerte y no paso por ahí Os he corrido, os he pegado pero siempre ven un guy Hooligan Vamos bien vestidos, putas, yo lo pa' bregar Me crea un escali, putas, no superes tan Sangre fría, no es pecha que y eso no hay la empaqueja Estamos haciendo que todo el panorama aprenda a vestirse bien Estamos sonriendo, viendo que hay tu drama por fama, por internet Estamos luchando en el barrio, sigo quemando también que hacer Cuéntame lo que sentiste cuando nos viste aparecer Duráis menos de un minuto, algún insulto y luego corré Es hora de vuestra renuncia, no más denuncia, no hay nada que hacer Seguimos tensando las cuerdas porque recuerda, vamos a barrer Se saben el nombre, en Europa entera, la marca ya está en la calle Me piden que sigáis fuera, todos me dicen, Francesco no pare Yo siempre respondo pero no daré ningún detalle No me equivoco porque mi coco vale guilarte Porque sin palabras nunca podré invitaros al vibe Amaral Hooligan, vamos bienvenidos, putas, solo pa' bregar Me crea un escali, putas, no superes tan Sangre fría, no es pecha que y eso no hay la empaqueja Amaral Hooligan, vamos bienvenidos, putas, solo pa' bregar Me crea un escali, putas, no superes tan Sangre fría, no es pecha que y eso no hay la empaqueja Ah, ah, ah Gracias por ver el video